Marta Mariana y Fernando Luján son actores y esposas en la vida real, y han estado apareciendo en varios medios de comunicación por un lamentable tema, les quitaron su casa. Condenan a pareja que practicaba rituales nazis a su bebé como relata debate, el problema se informó en el programa Ventaneando, y se dijo que hace cerca de dos años la esposa del hombre que les vendió la casa en el ajusco, se metió a esta pesa que ellos son los legítimos dueños. Marta Mariana y Fernando Luján son dos de los actores más queridos por el público mexicano, y han trabajado juntos en La Ilja Pródiga, que se transmitió por televisión azteca a finales de 2017. La Ilja Pródiga